Bienvenidas sean todas, aquí un nuevo videito, estoy muy contenta porque es un colaborativo, este es mi diseño, el que miraron ahorita y aquí voy a empezar a trabajar una almendra, pero este es un colaborativo y estoy muy contenta porque es un colaborativo muy especial para mi porque estoy colaborando con mi hermosa amiga Tania Hernández, ella tiene un canal muy muy bonito, muy exitoso, es una persona muy alegre, muy muy sencilla, tiene unos diseños hermosos y ella hizo un diseño precioso que aparecerá ahorita, aquí está en pantalla, muy muy bonito su diseño, las invito a su canal a que pasen a verlo yo sé que todas ustedes ya la han de conocer y estoy muy contenta de poder colaborar con ella porque es una amiga que conocí, que tengo la suerte de conocerla en persona la conocí hace tiempo y la verdad que yo nunca me imaginé que fuera a ser una persona tan tan humilde, tan bonita, en personas mucho más bonita que en sus fotografías y la verdad es que transmite también en sus videos muchísima, muchísima alegría, muchísimo entusiasmo, ella transmite cosas muy bonitas y las invito a que pasen por allá a mirar también su canal, que yo sé que ustedes ya la han de conocer, mis hermosas y hermosos que están por aquí y les doy la bienvenida a todos los nuevos que se han suscribido a mi canal y también gracias a todos los que me apoyan desde un inicio este es un set que yo realicé, yo la verdad es que ella y yo nos pusimos de acuerdo en hacer un set que fuera un diseño en otoño y la verdad es que para mí otoño representa el color verde, pero también colores con vida porque no sé, a mí me encanta más el tiempo del frío que del calor porque donde yo vivo el calor es extremadamente fuerte y pues yo a mí se me ocurrió poner un verde, un verde así, aquí en pantalla se ve como más fuerte de lo que es pero en realidad es como más opaco, pero no sé, se mira bien, este lo combiné con blanco, con oro, con la uña del medio color oro y con la almendrita rosita la verdad es que me gustaron mucho la combinación de colores y se me hizo que iba bien para el otoño, no sé, díganme ustedes en los comentarios si les gustó mi combinación de colores en este set para un diseño otoñal pues quiero decirle a mi amiga Tania que de verdad me enamoré de su set, me encantó su mezclita amiga yo sé que vas a mirar mi video y quiero agradecerte de corazón el haber participado conmigo en esta colaboración y la verdad es que lo agradezco mucho y de verdad que me encantó, me encantó tu diseño y de verdad te mando muchas bendiciones y éxito y que tu canal siga creciendo como hasta ahora te lo mereces muchísimas gracias, de verdad aquí estoy encapsulando, estoy encapsulando porque siempre lo recomiendo yo tenía ya preparadas las uñas con una capa de acrílico cristal como siempre lo menciono y después aplico mi diseño y después encapsulo con acrílico cristal para darle el gruesor y no engruesar la uña con el acrílico de color y no gastármelo y también porque cuando voy a limar no me quiero traer todo el color aquí esta uñita es la que voy a dejar en natural pero voy a hacer el diseño de mano alzada en color blanco con una pinturita acrílica que más adelante les voy a mostrar y aquí me encantó, estoy haciendo el gruesor de la uña con acrílico transparente y la verdad que me encantó el resultado, me gustó mucho como quedó yo uso un pincelito chicas para hacer esta mano alzada yo lo corté, lo corté, lo corté hasta dejarlo bien delgadito y que me pudiera ayudar a hacerla bien finita aquí como pueden ver la almendra me quedó muy despegada de zona de cutícula lo que yo hice es encapsulé y a la hora de limar hice la técnica rusa para darle ahí esa partecita un poquito de acrílico que me hacía falta con el mismo tono que yo usé no sé si sea algo que se puede hacer chicas, si sea recomendable pero aquí les muestro un error mío y yo lo traté de arreglar haciéndolo así porque pues en ese momento no me di cuenta, el teléfono me tapaba y no me había dado cuenta pero a la hora de limar me di cuenta y lo arreglé así y como pudieron ver esa uña quedó demasiado gruesa y al final les muestro como yo la limé y la arreglé para dejarla bien todo tiene arreglo chicas, yo no soy perfecta tampoco tengo muchos errores y de ellos también sigo aprendiendo y la verdad también tengo que comentar que mi pincel últimamente yo no sé qué le pasa que se pone muy esponjado yo no sé si sea el clima pero ahora últimamente lo he sentido como que absorbe mucho monómero y se esponja mucho tal vez, y eso sí, me di cuenta que tal vez sea que cambié de monómero y estoy usando otro monómero y tal vez no le, el monómero que estoy usando no le cayó bien a mi pincel, mi pincel está rebelde aquí voy a limar chicas y ya siempre se los muestro estoy limando los laterales y después voy a limar con mi drill para que ustedes vean, miren esta uñita la estoy tratando de arreglar porque se mira un poco chuequita, entonces lo que hago es limar un poquito más se fijan como ya se arregló un poco, esta es la uñita, esta no es la uñita que quedó chuequita esta es la gruesa, perdón, esta uñita es de la otra mano y siento que esa me quedó mejor chicas, quiero comentar que en mi video pasado les mostré como yo hice una extensión en una uña quebrada en pantalla no se ve lo quebrado creo, porque me di muchos comentarios en los que tal vez no se miraba lo quebrado pero si estaba quebrada y yo por eso puse la forma para arreglarla porque no iba a arrancarle ese pedacito de acrílico que tenía allí yo lo que hago es que le limo ese pedacito y luego le pongo la forma y aplico y le doy la extensión con acrílico aquí esta es la uñita que me quedó muy gruesa y muy fea, como muy mal formada y estoy formándola con mi lima y ahora le voy a dar con la maquinita para que vean como yo le voy a rebajar ese borde que quedó muy alto de la almendra con mi lima lo voy a rebajar, lo voy a rebajar hasta que quede al nivel en la que yo esté contenta y no sé si aquí se va a alcanzar a mirar el detalle que les platiqué pero si lo alcanzan a ver ya saben que más adelante lo arreglé así que como les platicaba en el otro video que yo subí ese video solamente hice una extensión porque mi clienta tenía su uña quebrada y no le quise arrancar ese pedazo de acrílico ni tampoco lo quise poner a remojar porque sentí que me iba a tardar y teníamos el tiempo contado así que lo que hice fue limarle ese pedacito de acrílico lo más delgado posible puse una forma y le hice la extensión, no hice la uña completa le hice la extensión, hice un relleno y le di gruesor y traté de limarla al nivel de los demás así que espero me hayan entendido y no hablé por allá chicas y chicos hermosos no hablé por allá porque quería ver qué reacción teníamos y la verdad es que estoy muy contenta con que a ustedes les guste que yo les platiquen mis videos y así que no volveré a hacer un video sin voz ahora en adelante yo siempre hablaré les guste o no les guste yujuuu gracias chicas por tanto apoyo y tanto cariño aquí arreglé la uñita que yo dejé mal como pueden ver ya la adelgacé y la estoy formando con mi lima porque como que quedó muy ancha y la estoy arreglando y ya, voilà quedó bien arreglada, todo se puede con la lima aquí voy a usar esta pintura acrílica blanca como les había platicado para hacer esta mano alzada con este pincel que yo le corté los pelitos para hacerlo bien, bien delgadito y poder trabajar vamos a trabajar muy fácil chicas solo vamos a poner una línea en donde termina nuestra almendra y comienza nuestro tip para que cuando crezca esta uñita no se nos mire el borde donde nosotros pegamos el tip porque como se acuerdan yo solo puse acrílico cristal porque queríamos esa transparencia entonces así lo hice para disimular un poco esa zona y después el diseño que sigue es muy básico espero que les guste y lo traten si lo tratan acuérdense de compartirlo conmigo a mi me encanta ver si ustedes compartan sus trabajos conmigo me gusta ver de verdad como vamos como yo las motivo a hacer un diseño hecho por mi la verdad que me alegra me alegra mucho mi corazón y mi día cuando yo estoy triste o cuando tengo algún problema ustedes me alegran de verdad me alegran mucho y si no las tuviera ustedes yo creo que mi vida fuera otra de verdad gracias porque se acercan a mi y aquí pues entonces como les comento ustedes ven que yo paso una brocha mi brocha con la que uso para el acrílico la paso mojada de monómero para limpiar una línea que me haya quedado chueca o que no me haya gustado o que me haya quedado muy gruesa entonces eso es lo que hago para que tengan por ahí el dato por si se equivocan lo pueden corregir con su pincel mojado en monómero para que les quede un poco más delgadita o un poco más delineada ahí como vieron usé mi puntero para hacer unos puntitos para que esta figura que yo hice se mire un poco más este un poco más como más no sé como de estar desde la palabra que no se mire tan desordenada porque no me quedan exactamente bien las líneas entonces lo que trato es de simular la línea chueca con estos puntitos para que se mire como más derechito mi diseño espero que les guste y me dejen un comentario por aquí abajo si les gusta o no así que quiero platicar un poquito de una de un de mi video pasado también me dejaron muchas preguntas este en el video en donde yo hice un set en gel yo les comenté que yo ponía primer y lo metía en lámpara ok voy a platicar un poquito sobre eso yo lo que hago es que a mí me dieron un tip hace tiempo en el que me decían que usara el bone el cue bone no el primer que tiene ácido se usa el que no tiene ácido y se mete y se cura en lámpara y solo se hace en uña natural para que nuestro tratamiento de gel nos dure más tiempo yo lo traté y si me gustó oh chicas chicas aquí les muestro como si si lo muestro como puse este este acrílico para sellar esa partecita que se me había pasado ponerle acrílico ya lo arreglé ven como ni se nota así que aquí voy a hacer una florecita en 3D pero este las dejo mirando la florecita es muy básica también y les sigo comentando que solo pónganse la cap arreglen sus uñas límpienlas muy bien limpien muy bien zona de cutícula limen con el puffer nada más limpien con la poción mágica que les he comentado y pongan su capita de Q-Bone y lo curan en lámpara por 30 segundos eso es para que nuestro tratamiento de gel nos dure un poquito más de tiempo ese tip me lo dio una hermosa chica en el facebook y la verdad es que yo lo traté y si me gustó como me quedó yo sentí que le duró más tiempo a mi clienta y la verdad es que no la lastimé ni nada porque usé el que no tiene ácido si usan el que tiene ácido cuando ella lo meta a la lámpara les va a quemar así que tengan mucho cuidado y este por ahí me preguntaron y no lo aclaré y tienen razón no lo aclaré pero aquí lo estoy aclarando espero pasen por aquí y miren y resuelva yo sus dudas pero este sí ese tip no es mío por ahí me lo dieron y yo lo llevé a práctica y la verdad pues por eso se los di porque sí este miré resultados ahí tengo manchada mi uñita chica sorry es que la muchica que vino a hacerse las uñas tenía este esmalte rojo y se me manchó se me manchó mi uña y nunca me di cuenta de limpiarme nunca porque yo me enfoco tanto en mis en mi sed en mi diseño que olvido 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 por completo mis manos por ahí ya mis uñas se ven resecas porque he tenido gracias a dios he tenido trabajo y pues sí se me maltratan mucho mis manitas pero espero que les guste mi diseño pasen por el canal de mi amiga para que miren cómo ella recreó su hermoso set de otoño y la verdad es que le quedó hermoso chicas en este video se me pasó por completo no sé no grabé cómo apliqué las piedras en el otro dedito pero este se los debo próximo de todas maneras ya está muy muy largo así que pues ya saben al final fotitos de mi set completo son sólo una que otra piedrita en los otros dedos y espero que les guste este cómo las acomodé y las dejo con el resto del video nos vemos pronto en un siguiente video muchísimas gracias por estar aquí y si tienen alguna duda o pregunta me lo dejan en los comentarios y trataré de responderles hay muchas preguntas que me han hecho chicas que me hacen que no les respondo porque yo las preguntas que ustedes me hacen son sobre el video son simplemente si ustedes lo miraran se les resolvieran sus preguntas pero como que a lo mejor le adelantan y no alcanzan a mirar o tal vez están ocupadas o se entretienen en algo y no alcanzan a mirar el proceso o como yo lo hago y por eso esas preguntas yo no las respondo porque las respuestas están en el mismo video pero si me dejan preguntas que no les he aclarado yo si las respondo con mucho gusto así que gracias por preguntar gracias por venir a mirar las dejo con el resto del video ya terminamos chicas esto es todo se me cuidan bendiciones ahí está mi video mi diseño de otoño adiós gracias y Gracias por ver el video